Toca que cruces con la mano atrás Baby Ay que lindo Miren, mira lo que esta hoy invento el niño, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, hay que poner en la escalera se gansó, se gansó Sebastián déjenlo descansar, déjenlo descansar un poquito mira, hay que poner la puertecita en la escalera hoy mismo vaya, hoy día 25 ya, porque está muy alto, bye, bye